Así nos queda el registro de la conversación. Bueno, finalmente este año pudimos hacer la actividad que habíamos previsto para el año pasado. Y que la pandemia nos impidió realizar. Era parte del trabajo que veníamos haciendo con lo que finalmente se llamó las colectivas por el cupo laboral trans en la UNL. ADUL y el foro contra la impunidad y por la justicia de Santa Fe. Entonces esta actividad se enmarca dentro de una línea de trabajo continuada que venimos sosteniendo desde ADUL. Como gremio apoyando el cupo laboral trans dentro de la UNL. Y al mismo tiempo tomando este reclamo que las colectivas de travestis trans vienen realizando. Para revisar la historia de la dictadura pero también revisar la historia de la democracia. El modo en que se constituyó el regreso a la democracia. Sin dudas es revisado por esta manera que las compañeras han tenido de llamar la atención y de reclamar que el estado represor no desapareció. sino que se volcó casi enteramente a la represión de estas colectivas. Entonces uno de los testimonios más conmovedores quizá que yo haya escuchado es el testimonio de Malva cuando ella decía lo que estaba en juego era la posibilidad de existir. Esa era la situación del estado en contra de nosotras. Y esa situación del estado en contra de nosotras hacía que nosotras mismas nos planteemos esa coordenada del derecho a existir como una posibilidad. Así que en función de estas nuevas maneras de reclamar la mirada sobre la democracia entendíamos nosotros y seguimos sosteniendo desde ADUL y desde la Secretaría de Derechos Humanos de ADUL que es fundamental que los organismos de derechos humanos en los cuales nosotros participamos abran entonces esa memoria para hospedar, para ser hospitalarios con esta nueva memoria que las compañeras están trayendo y planteando. Así que tenemos el gusto de contar con Nori, con Noelia Trujillo, con Alejandra Ironisi y también con Fabiana González que son compañeras que vienen transitando una militancia, un activismo en estos temas y que entonces las invitamos para que nos planteen su perspectiva para poder aprender y para poder dialogar con ellas en este día. Entonces la idea es que empiece Nori, Noelia y después Alejandra y esperamos que Fabiana se pueda incorporar porque está con un problema de salud de su madre y está atendiendo a su madre en estos momentos. Entonces si puede se va a incorporar. Así que Nori, te damos la palabra. Bueno, gracias por la invitación. Primero, para quienes no me conocen, yo soy María Noelia Trujillo, me dice Nori. Nací 25 de octubre de 1963. Digamos que parte de mi adolescencia, que fue hasta los 15 años, estuve bastante recluida, o sea que tenía como otra mirada de la dictadura porque iba solo del colegio y volvía a mi casa, no tenía actividades sociales, no conocía gente del colectivo, nada. Épocas en donde no se hablaba sobre sexo, ni identidad de género, ni orientación sexual, nada. Entonces me fue medio complicado y lo que hice fue recluirme en mi casa. Bueno, cuando me mudo, nos mudamos de casa y ahí conozco gente gay, ahí empiezo a conocer todo lo que era en ese momento el movimiento, de la gente gay y demás. Y bueno, comienzo a salir y empezar a tener detenciones. O sea, a los 16 años empecé con averiguaciones de antecedentes y después ya la próxima creo que tuve tres o cuatro averiguaciones de antecedentes y la próxima ya fue por los artículos del Código de Faltas, donde ya con 16 años el juez de mayores ya tuve la primera sentencia en Díaz en la comisaría segunda. Era una época obviamente donde la policía tenía un poder absoluto y la justicia también hacía lo que quería, porque con 16 años no tendrían por qué haberme llevado a un juez de mayores. Pero bueno, así fue, nos llevaban a Alcaidía, que es donde está el Ministerio de Seguridad en este momento. De ahí a la mañana temprano nos llevaban a camionetas, posadas, a tribunales, y donde te veía el juez, en ese tiempo, Stornilanteri, ya te decía la cantidad de días que cumplías y de ahí te llevaban a la comisaría a cumplir la cantidad de días. Yo voy a hablar un poco por mí, pero bueno, están quienes estuvieron antes y que la pasaron también mal. En ese tiempo yo cumplí en la comisaría segunda, que está en General López y Saavedra, pero hay muchas chicas que fueron cumpliendo en otras comisarías y también en un pabellón que había en la cárcel de las Flores. Obviamente, según este juez, Stornilanteri, que era bastante misógino, homofóbico, transfóbico más, según la construcción que vos tuvieses hecha, cuanto más hubieses hecha tu construcción en tu cuerpo, sobre tu género, más días te daba, te aplicaba. Yo como recién empezaba, bueno, siempre fueron con él como mayor, entre 14, que te daba 14 días, para que no puedas apelar más o menos esa cantidad de días. Obviamente, estar en una comisaría en ese momento significaba, primero, el preguntarte por qué. ¿Por qué si yo no hice nada? ¿Por qué no eras que te llevaban solamente porque estabas prostituyéndote? ¿Ibas a un kiosco, ibas a algún lado? Y si pasaban, te llevaban. Bueno, ya tenías que de ahí directamente ir a cumplir días. Y era algo también sistemático que pasó con otros presos políticos, diferenciándonos, pero mi mamá, por ejemplo, empezaba a averiguar qué pasaba conmigo, dónde estaba, y nadie le decía nada. Al principio fue muy difícil porque no le decían dónde estabas detenida, vos estabas sola, por ahí no te daban de comer, por ahí a lo mejor tenías la suerte de tener otras compañeras cumpliendo, entonces entre todas ahí estábamos hermanadas, no para compartir lo que era la comida. Y después el tema de la violencia psicológica y física que pasabas en ese momento. Yo siempre decía que era una época donde no llegábamos para ellos a la categoría de seres humanos directamente, y de ciudadanos ni hablaban. Entonces hacían lo que querían con nosotros. Fue mucha violencia psicológica, física, según las guardias, por ahí te hacían, te tiraban agua fría, te mojaban los colchones, te castigaban porque alguno mejor gritaba, decía algo, les molestaba que pudieras ir al baño, te llevan a hacerle castigo. Y bueno, situaciones horribles, como por ejemplo de caer y que se pongan alrededor tuyo y te hagan desnudar, sacarla hasta la bombacha y empezar a patearla, como si fuese una pelota, y vos ahí te sentías que eras la nada misma. Esa impotencia, ese dolor, eso no se borra. O, por ejemplo, tuve un episodio de... Me violaron, me pegaron, me robaron, y cuando fui a la comisaría, error mío, no sé si fue peor lo que pasé en esa guardia que lo que había pasado anteriormente. Las cosas que me decían, cómo se me reían. Y bueno, un poco como que en ese momento yo creo que hasta lo naturalizabas y sentías que, bueno, ellos te hacían sentir que no eras una persona, que no tenías la categoría de persona. Y vos, yo llegué a creer lo que era así. Yo llegué a creer que no era una persona, que estaba mal. Como salían los periódicos, aberrante sujeto vestido de mujer, con nombre de apellido, como para escracharte, y bueno, la mirada no solo del Estado en ese momento, sino también de la sociedad que te condenaba. Lo sigue pasando hoy, imagínate, hace 45 años atrás. Así que, bueno, fue una época muy difícil. Yo creo que no solo en Santa Fe, sino lo pasaron todas las personas trans que transitaron en ese momento en todas las provincias, en capital, las realidades eran a lo mejor un poco diferentes, pero en la mayoría eran todas iguales, siempre con mucha violencia, sobre todo psicológica, que era a veces preferible recibir un cachetazo y no que te hagan pasar por esos momentos. Yo, por suerte, bueno, a partir de que pudimos, con la gestión anterior de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, acceder a esta ley de reparación histórica, que es una ley para presos políticos, y cuando empezamos con el abogado a hacer cada uno a su relato, en mi caso empezaron a aparecer situaciones que ni siquiera me acordaba, yo creo que, bueno, una cuestión de protección las había olvidado, entonces fue como un rememorar todo ese tiempo y la verdad que fue duro, yo creo que fue para todos muy duro, pero el poder contarlo, el contar, yo creo que es sanador, y bueno, y el hecho de que el Estado te pida disculpas por lo que habías pasado y que dé la posibilidad de esa pensión no contributiva para que ayudarte en estos últimos años, bueno, fue como, no sé, ganar la lotería, pero bueno, hay situaciones de compañeras terribles, de todas, todas pasaron por situaciones muy difíciles, de día vos salías con jean, con una remera grande, con el pelo atado, cosas que no te lleven, siempre me acuerdo de la situación de Betiana, que es otra de las chicas reparadas acá de Santa Fe, que tenía que llevar a la mamá al médico, se puso una camisa grande, se ató el pelo y la llevaron a ella y a la mamá detenidas, pasaban esas cosas, no había un abogado que se la tirara contra el juez, o sea, nadie, nadie quería salirte como para hacer un aviascorpus o algo, no, no existía eso, primero no teníamos tampoco los recursos, pero por ahí si había algún abogado conocido y demás no se animaba a hacerlo porque bueno, así se manejaba también la justicia en ese tiempo. Yo tuve la suerte de esta reparación en Santa Fe, en la provincia, tuvimos esa suerte en esta reparación, bueno, ya una de las compañeras falleció el año pasado, Marina, pero bueno, yo siempre digo que más allá del pedido de disculpas, de poder contar nuestra historia, de que esto también sea parte de la memoria de esa época, esta pensión significó no tener que salir más a rebuscártela, había muchas chicas grandes enfermas que tenían que seguir saliendo de la calle, entonces, bueno, fue la verdad, hasta este momento histórico fue la única provincia en donde se logró reparar a las víctimas trans de la dictadura. puedo decir que hice las paces, que hay momentos en que bueno, reflotan esos recuerdos y te sentís triste, que es normal, pero que bueno, pude avanzar y llegar hasta acá, que es muy importante, y poder hablar no solo por mis compañeras que están todavía vivas, que a lo mejor no se las escucha, sino por todas esas que quedaron en el camino, que murieron jóvenes y que la pasaron todavía muy mal, ¿no? Y que fueron las que hicieron, fueron abriendo el caminito para que yo pasara y todas nosotras fuimos terminando ese camino para que después las que vinieran atrás pudieran transitarlo mejor, luchando con esta marea trans para lograr más derechos y bueno, sentirnos ciudadanas y con derecho a estar en todos lados, conseguir un laburo, poder ser bien atendida en un hospital, poder estudiar, poder tener una vivienda propia, acceder a un plan de viviendas, y bueno, esa lucha sigue, va a seguir, pero por lo menos hoy yo tengo algo, o sea, fue algo que yo no me esperaba nada, desde que, ni siquiera desde que se derogaron los códigos, jamás esperé yo ese momento, yo dije, no, no va a pasar nunca esto, y sin embargo pasó, me costó mucho no paralizarme cada vez que veía un comando, a la policía, después con el tema del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, bueno, con los cupos, con todo lo que fuimos realizando, siento que hemos avanzado bastante, falta mucho, pero que hemos avanzado bastante, y eso me da la tranquilidad para que cuando me toque irme, saber que, bueno, estuvimos ahí poniéndole el pecho. Muchas gracias, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Noli, si te parece, podemos hacer así, exponen a Alejandra y también pudo entrar Fabiano, y después hacemos las preguntas, ¿te parece? Dale, dale, dale. Muchas gracias por tu testimonio. Vamos Alejandra, ¿te parece? Vamos, ¿cómo seguir después de la Noli? dijo, con lo que nos dejó la Noli. Bueno, a Noli fue una de las primeras compañeras trans que yo tuve la suerte de poder conocer, y ahí Noli hablaba de la rememoranza de un montón de compañeras que ya no están, y si vos ves en el número, y esto sí es una responsabilidad para nuestros historiadores y quienes están en la academia, porque una de las deudas pendientes que tiene la comunidad trans es la falta de academia y la falta de historicidad de nuestra colectiva trans, y ojalá que esos libros y esa historia se termine de completar y se termine de escribir como dice Noli, y que le pueda servir para nuestras nuevas generaciones futuras todo el camino recorrido, digamos, si bien lo transicionaron, a mí me acordaba de Carla, me acordaba de Chiche Castañeda, me acordaba de un montón de compañeras que ya no están, y las pocas que quedan de la reparación histórica, creo que apenas si Noli no me deja mentir, son apenas 21, de un total de un montón de compañeras que algunas se fueron sin ningún nombre en la tumba, y más o menos quería hacer un proceso histórico de cómo yo empecé mi militancia, yo empecé con Noli, con Valeria, con un montón de compañeras, en una organización que teníamos que se llamaba AMID, Asociación de Mujeres y Meretrices en el 99-2001, en la casa de Valeria, nos reuníamos la mayoría de las compañeras para ver cómo seguíamos transicionando los procesos de dictadura que continuaron después del 83 y que cambiaron de nombre, cambiaron de nombre por Moralidad Pública del 83 hasta casi entrado en el 99 y después del 99 fue la propia policía la que coimeaba y extorsionaba y el resultado de esas coimas y de esas cuestiones que tenían que ver con la policía y de esos abusos sexuales como planteaba Noli, el resultado fue la muerte de Sandra Cabrera que nos impulsó aún más a la comunidad trans en la legislatura santafestina a pelear por la derogación de los códigos contravencionales que los códigos contravencionales terminan saliendo en la provincia de Santa Fe en el año 2006 en el 2010 en una coyuntura donde veníamos discutiendo a nivel nacional el matrimonio igualitario y a su vez la provincia de Santa Fe venía discutiendo la derogación de los códigos contravencionales que fue una una lucha que empezaron como dice Noli las compañeras que hoy nos preceden que hoy no están y por eso es que le debemos no porque le debamos nada digamos una pleitesía pero sí porque le debemos un reconocimiento a las compañeras que hoy ya no están si bien muchas de nosotras no atravesamos esas cuestiones de encarcelamiento si estuvimos detenidas en localidades como Tostado a mí me llevaban también por averiguación antecedente nos detenían de otras maneras digamos y también nos encituraban en la morgue en un montón de lugares que también en las otras localidades del interior tenían otra forma de reprimir la policía y moralidad pública tratábamos de estar unidas como dijo Noli cuando una estaba por fuera trataba de ayudar a la que estaba por dentro en ese momento teníamos de aliada en el 2003 y 2005 que fue el caso de Ana María Acevedo nosotros estábamos Noli y un montón de compañeras metidas en lo que era la multisectorial de mujeres que en ese momento ellas peleaban por el aborto legal seguro y gratuito y nosotros ya nos empezamos a pensar y a plantearnos que nosotras que hacíamos en esos espacios en la escuela de Pichón Rivier ahí la Noli se va a acordar en la escuela de Pichón Rivier y decíamos pero si nosotros lo que buscamos era nuestra identidad nosotros no buscábamos en ese momento el aborto y me acuerdo que una vez Mabel estábamos en una reunión ahí con Campi con un montón de compañeras y Mabel dice ustedes van a llegar primero que nosotras y van a tener primero los derechos ustedes que nosotras dicho y hecho nosotras en ese momento nos abrimos y empezamos a transicionar un camino tipo como las vías del carrer un camino paralelo a la multisectoria de mujeres y empezamos a pelear por nuestros propios derechos en ese momento era nuestra identidad nuestro nombre que en ese momento nosotras ni nombre teníamos para lo que era el momento de la derogación de los códigos contravencionales y donde muchas veces y yo esto lo cuento como anécdota cuando muchas compañeras caían detenidas en esos años yo llamaba a las comisarías y me hacía pasar por Lucila Puyol y debe ser que de ese momento a mí me gustó la abogacía y por eso seguí la carrera de abogacía y llamaba por teléfono a las comisarías y me hacía pasar por Lucila Puyol y las liberaban a las compañeras porque ahí Noli lo trajo a colación pagar las costas de un abogado pagar esas cuestiones de defensa era muy difícil no había recursos económicos la comunidad trans hasta las fechas del día de hoy no dispone de recursos económicos y lo poco que tenemos lo hacemos a pulmón como podemos digamos y bueno y ahí la diputada Aranda en el año 2006 peleó fuertemente ahí las compañeras se pusieron firmes a decir que si bueno si la derogación de los códigos contravencionales no salía muchas de ellas iban a ser visibles con qué diputados o senadores salían y ahí en el 2010 pudimos conseguir la derogación de los códigos contravencionales o sea que 20 años después del proceso de dictadura militar después del 83 las represiones siguieron y continuaron y no fue la culpa de la prostitución yo creo que la prostitución hizo que las compañeras muchas murieran por otras cuestiones alternativas que tenían que ver lo que era el resultado de esas golpizas de esos golpes de ese encarcelamiento de ese maltrato psicológico y que hoy lamentablemente no están con nosotras y que Noli lo trajo también a colación que nosotras a partir recién del 2012 fuimos consideradas ciudadanas de primera con la ley de identidad de género a partir del 2012 apenas nueve años hace nada estamos queriendo cambiar digamos la forma que la gente tiene de mirarnos a una comunidad que ha sufrido las vejaciones y que nosotros necesitamos que esa historia termine escribiéndose con los relatos como dijo Noli de esa memoria de esa cuestión y creo que nosotros hemos apoyado todo nuestro conocimiento en lo que podíamos en las generaciones anteriores y yo celebro celebro que Noli y a las pocas compañeras que nos quedan poder estar con ellas compartiendo esos relatos de esos sistemas que también fueron digamos los que hicieron que las compañeras hoy estén en la situación que están muchas de las compañeras hoy adultas mayores están atravesando situaciones de soledades de cuestiones que tienen que ver con la falta de resaltimiento no sé si este año se ha abierto la posibilidad que las otras que quedan mayores de 35 que también atravesaron procesos que no eran de dictadura militar pero si fueron procesos represivos puedan tener esa pensión no sé en qué situación está y si se continuará o no con el proceso de las reparaciones por eso es que nosotros en la Cámara de Diputados hoy estamos peleando a los senadores y le pedimos a nuestros senadores la ley integral trans creemos que si no la ley integral trans nuestra comunidad no se va a poder desenvolver y que lamentablemente el mayor de los represores hoy sigue siendo el Estado aunque mucho suene como dictatorial o como si fuera un proceso de dictadura lamentablemente el Estado sigue siendo nuestro procteneta porque es el que no nos libera de una vez por todas seguimos atadas a distintos programas por parte del Estado seguimos atadas al Estado que nos coerciona el poder de estudiar de poder proyectarnos de poder generar una vivienda de poder generar nuestra propia familia sigue siendo nuestro procteneta así que bueno de mi parte era lo que yo quería aportar me gustan las preguntas así que yo me quedo para el final y también quiero escuchar a Fabi porque ella tiene aquí aportar un montón de cosas sobre la derivación de los códigos contravencionales así no nos pisamos y bueno para lo que ustedes quieran preguntar acá estamos las tres gracias Ale bueno Fabi ¿estás por ahí? acá estamos sí no sé si se escucha porque estuve cambiando se escucha Fabi perfecto ok gracias no sé no sé en qué habían quedado la verdad que perdón por haber llegado tarde sí explicamos explicamos tu situación la idea sería esta habló Noli ahora acaba de terminar Alejandra y para darte espacio a vos la idea sería esta que puedas dar tus testimonios allí Alejandra te tiró un pie que es una de las cuestiones que vos te dijiste que es cómo operaban los códigos contraversionales y cómo fue ese proceso de aplicación y de resistencia contra estos códigos bueno en principio el tema de resistencia yo creo que la única resistencia era aguantarte muchas veces las palizas las cárceles y todo ese tipo de vacaciones y a la persecución masiva a la que te sometían era una persecución sistemática después los códigos contraversionales ellos lo aplicaban de diferentes formas o sea no a todas las personas se lo aplicaban igual no se depende de la situación por ejemplo personas en mi caso por ejemplo cuando recién comenzaron a perseguirme porque ellos si bien te empiezan a perseguir ya más o menos entre los 15 16 años cuando una entra en la adolescencia que empieza a salir a la calle que se lleva no sé una quiere salir a bailar con sus amigos con sus compañeros y luego te das cuenta cuando empezás a transitar las calles empezás a chocarte con todas estas dificultades que la policía te empieza a detener no sé en mi caso por ejemplo a mí me detuvieron cuando yo tenía 17 años yendo con unas amigas no sé a un picnic creo que era que por acá por la granja La Esmeralda y fui detenida por primera vez por moralidad pública moralidad pública me detiene me detuvo todo el día pero no me hicieron ningún acta contravencional en ese momento porque era menor tampoco llamaron a mis padres o sea me tuvieron detenida en ese momento ahí para no sé como o sea lo que buscaban era supongo supuestamente era porque me detenían por el artículo de travestismo o sea yo hoy me doy cuenta de que no me detenían por ser trans por ser travestis o sea por ir trasvestida no me detenían sino que me detenían por mi identidad de género porque yo tenía una identidad femenina y ellos me detuvieron por eso no porque iba vestida de mujer sino porque iba con un pantalón de jean y una camisa normalmente no me gusta la ropa muy femenina entonces siempre he visto de pantalón y camisitas y cosas remeras o pantalones de jean o sea que hoy yo me doy cuenta que las detenciones eran por mi identidad de género mi identidad femenina era lo que ellos hacían en ese momento cuando estuve detenida uno de los policías de moralidad pública intentó un abuso sexual como yo me puse a llorar por seis años y todo esto me soltaron en el susto me soltaron pero ya me conocían o sea que ya cuando empezaron a conocer desde el primer momento que se te empiezan a conocer comienza la persecución no solo por ser trans solo por mi identidad femenina sino por el hecho de ser pobre y vivir en las villas como yo vivía en las villas y no tenía quien me proteja no tenía no tenía no iba a la escuela no entendía nada de lo que de lo que estaba pasando lo único que sí sabía era de que lo que de lo que me estaba pasando yo era la culpable o sea era lo que me habían hecho entender lo que me habían hecho creer que la culpable era yo porque yo había elegido un camino incorrecto porque yo había conocido yo había elegido el camino de la perversión el camino de la prostitución el camino del torcido el camino del pederasta y todo era lo que te hacían creer ¿no? en los artículos del código de falta si uno lee en el que dice travestismo en el que dice travestismo hay un artículo en el artículo ese hay un un comentario que le dicen y en el comentario habla de que una de que una persona atrás no dice una persona atrás una persona travesti se viste de mujer para crecer la prostitución y el pederasta se encuentra en la vía pública y bueno bla bla todo lo que dice ahí entonces ese artículo te ubicaba directamente en otros artículos o sea ya por el hecho de tener una identidad femenina ya era para ejercer la prostitución ya era para pervertir a menores ya era para para afectar a la moral y a la decencia pública entonces otra de las cosas es que estos artículos fueron también avalados por científicos esto lo hemos visto en otro en otro relato donde un cura a lo mejor que es sociólogo que es que son teólogos y no sé cuántas cosas psicólogos psiquiatras y todos ellos eran los que los que avalaban estos artículos del código de falta para nuestras detenciones luego no sé contarte detenciones yo creo que no me alcanzaría el tiempo porque las detenciones luego cuando cumplí los 18 años tenía persecuciones de la décima del otro lado de Aristóbulo del Valle porque yo vivía en Villa Elsa de la octava de este lado de Aristóbulo del Valle y después la primera un día estuve presa tres veces en el mismo día porque vos salías de uno y tenías que correr volando para tu casa porque si no corrías volando para tu casa te podía agarrar el otro y por más que vos le digas mira pero que tengo el acta que recién me sentaron y como sé yo y de este y el otro la cuestión que te llevaban detenida solo para abusar sexualmente detrás de la de la de la de la de la estación de colectivo había una una estación grande vieja de antes que no recuerdo si era estación de tren o qué ahí abusaban de nosotras que nosotras vivíamos en los centros chicas que íbamos a queríamos ir a coaxín queríamos ir a la discoteca o queríamos ir a un lado ese era el centro clandestino de la violación que tenían ellos ahí atrás atrás de la de la de la terminal yo me fui de Santa Fe más o menos en el año 86 porque no sé si mis compañeros se acuerdan no Elia creo que por ahí a lo mejor se puede acordar quizás no porque fue todo como todo era todo como muy fugaz era todo como muy rápido habíamos hecho una reunión en la casa de una compañera que era la Piti y ahí habíamos hablado para hacer una movida así como para poder darnos cuenta o sea concientizar a otras compañeras de lo que nos estaba pasando era una una persecución sistemática que era algo ilegal que las detenciones arbitrarias que estábamos sometidas porque todas pensábamos en un avias corpus cómo hacer con un avias corpus porque algunas se lo hacían pero se lo hacían con un abogado porque otra era hija de médico la otra era hija de abogado y la que éramos de la villa olvídate de dónde íbamos acá si teníamos cinco pesos y teníamos que pedir friado en una cosa para poder tener un medio kilo de yerba y un poquito de azúcar para tomar noche entonces habíamos hecho cien folletos y esos cien folletos los repartimos en la calle bueno yo me acuerdo haberlos repartido en la calle a las compañeras tanto mujeres y trans que conocíamos repartimos los folletos donde se ponía el artículo del código de falta los artículos del código de falta que era ofensa al pudor travestismo y prostituciones escandalosas que eran los artículos que ellos te ubicaban que te ponían cuando te detenían y si vos no los firmabas porque había una compañera que nos había enseñado un paro de aguntillos recuerdo que me había enseñado que si cuando te llevan detenida vos lo que tenés que hacer es no firmarlo y decir que apelás la situación bueno yo intenté hacer eso me comí un cachetazo y aparte me comí el desacato a la autoridad que me hicieron el desacato por haber hecho el escándalo de apelar entonces con esos folletos que se repartieron cuando yo caigo detenida en Moralía Pública en Moralía Pública me dijo de que de que había sido yo la que había andado repartiendo los folletos porque una compañera le había comentado que había sido yo entonces pasó quedó todo ahí pero cuando yo vuelvo a trabajar a la esquina de la Aristóbulo Larrea que era mi zona de trabajo para la policía a mitad de cuadra y a mitad de cuadra cuando para la policía o sea creo que la forma más correcta de entenderlo y de que se pueda entender el contexto en ese momento es decir las cosas como son yo cuando los vi pararse ahí a mitad de cuadra yo dije bueno esto a lo mejor quieren coger pero presas no me van a querer llevar porque cuando te quieren llevar presas se te paran en el frente te agarran de los pelos o te dicen subí y subí punto no hay más vuelta que dar y me llamaban de mitad de cuadra yo dije esto no me parece normal entonces cuando en ellos no en esa situación porque eran siempre prepotentes te buscaban y te subían y en ese momento cuando yo me acerco al auto me dicen que suba y yo bueno esto no me van a llevar tres me subo me trajeron unos callejones justamente acá cerca de donde vivo que cada vez que voy a la casa de mi sobrina que vive por ahí atrás tengo el recuerdo todos los días de la paliza y la violación que sufrí ahí en la vía de acá de Callejón Roca al fondo de toda la vía que ahí fue donde me dejaron tirada la vez que me dieron la paliza después de eso me dejaron tirada en ese lugar me tuve que venir caminando esto te estoy hablando en el año 93 94 donde en esta zona no había ni una sola luz que ese lugar era yo creo que en ese momento no sé como una ya estaba ya tenía naturalizado que esto tenía que pasar que la policía te pegue que la policía te persiga que la policía te viole que la policía haga con una lo que quiera entonces yo creo que en ese momento le tuve más miedo no a la paliza que me dieron o a los abusos sexuales que sufrí sino que tenía miedo de que me salga un fantasma de entre los yuyos todas estas persecuciones las seguimos viviendo todas las compañeras no hubo una de las compañeras de esa época de los 90 ni hablar de las de la dictadura que no hayan servido de esta persecución sistemática todo el tiempo luego yo empiezo a cumplir arrestos pero cumplí cumplí en jefatura cuando me pusieron en el pabellón 5 en jefatura en el pabellón 5 había tres personas de esas tres personas que estaban ahí cuando yo entré fíjate que el micrófono está haciendo mucho ruido ok ahí ahí menos porque estoy afuera y el viento y entonces cuando estuve cuando estuve en el pabellón 5 tuve una pelea con un preso porque apenas entré yo para romper el hielo le pregunté si tenían un poco de agua para darme y le dijo que no tomé agua fría porque yo tenía que trabajar esta noche o sea hago un entendido de pocas palabras le dije yo no vengo a chuparte la pija así que no me empiecen a molestar desde ya y el tipo con un cúter vino a cortarme y le pegué un sillazo lo cagé un sillazo y lo desmayé y empezaron a gritar los otros personas que me saquen de ahí que los de enfrente porque yo estaba me había peleado y me iban a matar cuando me pasan a nuestro pabellón de enfrente que era el pabellón 10 el del otro pabellón me dijo que ahí no me iba a hacer nada a nadie que nadie me iba a molestar y que los hijos de puta me habían puesto en el pabellón de los pitoduros que los pitoduros son los violadores todo esto lo voy asociando a todo a todo el comentario que decía el artículo del artículo del travestismo que era que se nos perseguía también por pederazo que a nosotros se nos condenaba o se nos encarcelaba como por por pervertir no sé la verdad que muchas veces eso hoy puedo pensarlo y analizarlo y en ese momento uno no no se ponía a analizar todo ese tema insisto que creíamos que lo que nos estaba pasando era culpa nuestra después de la persecución en ese momento y de los sufridos esa vez que la policía de la octava que eran de la octava a la octava yo cada vez que caía fue en la única comisaría que sentí que morí que moría la comisaría que me hizo sentir verdaderamente que la muerte me estaba esperando ahí en la puerta de la reja una vez cuando me iba a Tudor que todos ahora conocemos a Tudor fui a Tudor me agarraron justo entrando a Tudor y me tuvieron pleno invierno yo me había puesto como tres cancanes de media y y un vestido rojo y una chaqueta de jean arriba y me llevaron ahí a la casadura y separaron cinco policías a mi alrededor y empezaron a hacerme sacar la ropa una por una hasta dejarme sin nada de ropa porque todo lo que yo tenía puesto era de mujer y eso todo como todo lo que yo tenía puesto era de mujer era la prueba que ellos tenían para llevarla al juez que otra cosa que tampoco nunca nos devolvieron ni las ropas ni los maquillajes ni las carteras ni las medias ni los zapatos ni los vestidos nada de lo que nosotros teníamos de mujer nos devolvieron nada y eso así desnuda como yo estaba después de haberme sacado cada prenda de mujer ellos cinco burlándose y humillándome me tiraron al calabozo desnuda pleno invierno afuera y uno de los policías que se acercó con una taza de café nunca me voy a olvidar de nada de eso con una taza de café porque sentía el aroma del café me llevó una hoja de periódico y me dijo con esto no sé si si te sirve para algo y se tapate un poquito y después que agarré el periódico vine y me tiró un balde de agua fue la única vez que sentí que moría porque era el frío y el dolor que se siente con el frío así como esas cosas hemos tenido que vivir muchísimas compañeras y ojo les digo también de que lo que a mí me pasó todo lo que pude haber seguido yo de persecución hubo compañeras que la pasaron mucho peor que yo porque lo escucho todos los días nosotros tenemos un grupo de whatsapp donde nos encontramos las sobrevivientes de confusión que somos un montón de compañeras que hemos llegado a confusión a Buenos Aires de diferentes puntos de la provincia de diferentes puntos del país de Tucumán de Jujuy de Salta Santa Fe Rosario Córdoba y ahí nos juntábamos todas y ahí nos contábamos las problemáticas que sufríamos cada una y las persecuciones que teníamos en la provincia yo he conocido compañeras que hasta le han reventado las tetas a la patada y o quizás acá en Santa Fe creo que una compañera no recuerdo nombre no sé si fue Mariano más como esta hay miles la persecución sistemática que vivimos no se ha reparado nunca es algo que ha quedado ahí oculto es algo que es un bache que está guardado ahí que todavía no sale nosotros estamos trabajando en un proyecto con las compañeras con los sobrevivientes de confusión y nos pusimos a trabajar en el proyecto porque cuando comenzamos y nos reunimos las que sobrevivimos que estamos ahora en el grupo de whatsapp empezamos a sentir eso ese daño que nos habían hecho empezamos a escucharnos unas a la otra ay cómo te va tanto tiempo y yo todo sigo trabajando acá yo sigo pero no sabe el problema que tengo por la silicona en la pierna yo ya no sé qué hacer me duele tanto siento que me va a explotar la pierna la otra vez ya no puedo respirar de tanto corticoide que tiene la otra porque las tetas se les reventaron y se les esparramó por todos lados y empezamos todas empezaron a contar sus sufrimientos y adentro digo pero cómo puede ser que nada de esto todavía personas con 56 con 60 años todavía siguen ejerciendo la prostitución que sigan sufriendo los daños que han hecho las siliconas por la exclusión que nos echaban de los hospitales cuando iba una una compañera nosotros hicimos un canal donde estamos subiendo una vez al mes un testimonio de las compañeras que van a empezar a contar porque queremos guardarlo como archivo de la memoria para que para que en algún momento se pueda en algún momento se aprueba este proyecto este proyecto de ley que es reconocer y reparar para la comunidad que han sido perseguidas en democracia y en dictadura la democracia para nosotros nunca llegó en el 2002 recién es cuando empezamos a sentir más o menos un poco de libertad yo no estaba en el país en ese momento pero se siente esa 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 diferencia no sé yo cuando fui por primera vez que me fui del país que me fui a vivir a España yo me acuerdo que caminaba por las calles de España y cuando veía a la policía me escondía atrás de los contenedores hasta que empecé a reaccionar y empecé a darme cuenta y decir pero es que no acá no te va a pasar como te pasaba en la Argentina que todo el tiempo te perseguían y una de las cosas que no sé yo por ahora estoy viva espero seguir viva mucho tiempo más y por lo menos para ver la reparación histórica de las compañeras trans que fueron perseguidas en democracia porque todo lo que se vivió todo eso el Estado lo tiene que pagar porque el daño que han hecho con las compañeras haberlas sometido a la ignorancia tantos años haberlas perseguido sistemáticamente las violaciones los golpes las humillaciones que ninguno de todos esos policías ninguno de todos esos jueces haya dado ni siquiera una disculpa nada nada nosotros solamente fuimos dañadas sí porque sí y así quedamos porque sí después de tanto daño nosotros simplemente tenemos que hoy no sé hoy tenemos que dar gracia porque tenemos la ley de identidad de género con tanta lucha de las compañeras cada una de las compañeras esas compañeras que tuvieron hablado antes que yo que no paran de militar todo el tiempo de otras compañeras no solo que militen o que sean activistas trans sino el hecho en determinado momento el hecho de ser trans ya era una militancia el hecho de que vos portes una identidad femenina y salgas a la calle ya era una militancia para nosotros ya era una cuestión política porque te enfrentabas no solo a la policía sino que a la sociedad que te denunciaba porque cuantas veces yo entraba a una perfumería a algún lugar a comprarme algo y la policía me venía a buscar y yo decía ¿cómo me vienen a buscar la policía si nadie me vio entrar? porque siempre andábamos escondidas para poder ir a comprar al supermercado para poder ir a comprar una tintura para ir a comprar algo a una perfumería y resulta que el que te veía en la calle te llamaba por teléfono a la policía que andaba un travestí en la calle y lo sigo a la policía todas esas cosas eran todo el tiempo esa persecución sistemática y es algo que hasta el día de hoy seguimos esperando de que en algún momento todo eso se visibilice y no sé por lo menos tantas compañeras que ya no están que todas estas historias no 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 queden en vano sino que en algún momento en algún lugar queden como en algún archivo de la memoria para que no vuelva a pasar nunca más porque y creo que no va a pasar más porque las mentalidades de las compañeras trans de ahora no son las mismas de las que de las que teníamos nosotros y nada quiero parar un poco porque si no yo sigo y no paro más gracias Fabi muchas gracias muy conmovedor los tres testimonios que han presentado Noli Alejandra y Fabiano entonces si les parece damos lugar a a las preguntas y y a la y a una conversación que sería allí puse compartida en el en el chat Fabi el vínculo de uno de los videos que vos referiste que es el de las compañeras de confusión que vos me compartiste y entonces ahí también pude conocer así que allí está en el chat me parece a mí digamos que esa revisión de lo que generalmente nosotros llamamos la recuperación de la democracia incluso de eso que se llamó la primavera alfuncinista aparece como como si dijéramos hay una conmoción sobre ese sobre ese relato establecido así que bueno damos lugar a las preguntas y y al diablo si alguien quiere plantear también puede hacerlo mediante el chat y si no lo hace a viva voz Tere ahí estamos bueno primero agradecerle a las tres compañeras y y a Dul por permitirnos tener estos testimonios he visto que hay muchísimas coincidencias con ese otro video que me mandó un amigo el otro día sobre Marina que las chicas acá la mencionaron sobre Marina bueno bueno yo en primer lugar lo que decía Noli bueno gracias a que yo tengo ahora tengo tales cosas en realidad no es como un agradecimiento a alguien sino a sí mismas no porque esa lucha que han hecho las tres más todas las compañeras anteriores como estaban valorando sus antecesoras es lo que permitió anular los códigos contravencionales conseguir la ley conseguir la reparación etcétera es decir es gracias a esa propia lucha que han tenido me pareció realmente muy bueno tener estos testimonios y yo creo que lo que tenemos que hacer es reunir los videos las las entrevistas etcétera todo ese material no sé si alguien lo está recogiendo no es cierto se está centralizando en alguna parte porque esto de verdad que hay que escribirlo para que las generaciones jóvenes conozcan esto no es cierto porque yo que ya no soy joven es como que uno despierta de una realidad que no conocía que ni siquiera queriendo conocerla la conocía es decir hasta que uno tiene de pronto estos testimonios que son reveladores no es cierto de de esto así que me parece fundamental esa lucha política que están librando primero solas como decía recién Fabiana ya vestirse de mujer y salir a la calle era una que perfecto eso hablar con las compañeras reunirse o la folletería que distribuían son todas medidas alucinantes después de estudiarse no sé cuáles serían en este momento no se me ocurren los circuitos pero así como desde los años 80 tenemos una historia de las mujeres que antes no teníamos teníamos una historia parecía vaciada de mujeres las mujeres no aparecían en ninguna parte bueno hoy ya la tenemos entonces esta otra otra escritura hace falta para que se pueda difundir bueno no tengo mucho más que que compartir a a esto pero me parece valiosísimo lo que han hecho lo que están haciendo lo que piensan hacer y me alegro muchísimo de que sientan que bueno el camino se está recuperando que hay una idea reparadora que ya no tiene retorno eso me parece fundamental así que bueno reitero mi agradecimiento a las tres en su nombre a todas las demás compañeras y a Dul y a vos Oscar por permitirnos conocer esto quería decir algunas cositas que por ahí se me pasaron por alto con respecto a la época de dictadura y pos como la mayoría de las chicas trans vivían en en zonas humildes o no tenían un registro dominial de su casa moralidad directamente te pateaba la puerta y la llamaba detenida adentro o sea no solo era la calle sino había ese poder de poder meterte en tu casa y llevarte bueno lo de Fabiana que contó obviamente es así pasó con todas o sea era como era como un protocolo que seguíamos con respecto a la policía bueno ese poder se lo dio la dictadura y yo creo que se cortó un poco con el tema de la derogación de los artículos de faltas que quiero decir que en cada provincia tenía algunas como por ejemplo Entre Ríos o Capital Federal tenían adictos policiales donde la policía hacía también de juez o sea que ellos decidían cuánto estaba si te largaban pagabas multa y después las provincias tenían cada uno un artículo de faltas donde muchas coincidían con los artículos de travestismo que era homosexualidad escandalosa digamos por llevar prendas femeninas en ese tiempo para ellos para todo el mundo nosotros éramos homosexuales que nos vestíamos de mujer con respecto al tema de las de poder recolectar memorias existe un archivo de la memoria trans argentina donde ellos fueron haciendo todo este este trabajo de recolectar este fotos entrevistas y demás pero como suele pasar que Dios está en todos lados pero tiene en Buenos Aires se tomó mucho las digamos la palabra de las chicas de Buenos Aires y no se tomó a nivel federal lo que sucedía a las realidades de otras provincias entonces hace poquito las chicas de Rosario decidieron hacer un archivo de la memoria trans travesti de la provincia de Santa Fe donde estamos justamente trabajando en eso recopilar historias entrevistas fotografías recortes diarios y demás para que quede asentado y bueno después obviamente cada institución y demás podrá acceder como para que puedan ver ese material pero lo estamos haciendo justamente y apurándonos porque siempre alguna de nuestras compañeras va falleciendo y perdés esa posibilidad de tener su palabra eso era más que nada gracias ahora hago mi aporte ahí Teresita trajo a colación algo que todavía en pleno siglo XXI muchas de las compañeras cuando hablamos o vamos a marcha nos pasó con el grupo laboral trans el año pasado si ustedes ven las fotos ha sido nuestra propia comunidad trans la que ha estado enfrente de la legislatura ahí agazapada peleando el grupo laboral trans y recién Teres decía la sociedad hacía oídos sordos o omiso a lo que no quería ver y traigo a colación por ejemplo a la noche de los lápices los procesos de dictadura militar los procesos de la represión de las compañeras trans siempre la sociedad hizo oídos sordos a todo lo que no quería ver o a todo lo que no quería escuchar y siempre la sociedad se olvidó de nosotras y siempre fuimos el último orejón del tarro incluso hasta hoy en pleno siglo XXI lamentablemente es lo que dice Noli lamentablemente somos empezamos 100 militando la causa y cuando nos damos vuelta 20 ya no están más y cuando avanzamos un poco más otras 20 ya no están más pero lo que nosotros le pedimos es esa sororidad esa hermandad que realmente nos ayuden a poder llegar a generar derechos que amplíen nuestro nuestra vida que amplíen nuevas oportunidades para nuevas generaciones nosotros sabemos que nosotros como dijo Noli recién tenemos el proceso de retroceso yo ya tengo 48 años y no sé cuánto más la vida o Dios o quien quiera que sea me dará para poder seguir militando a veces una también está cansada porque todo el tiempo es pelear todo el tiempo es a través de la lucha colectiva a través de la pelea a través de imponernos todo el tiempo cuando debería ser mucho más fluido la cuestión de generar esa empatía y una de esas empatías es la que tienen que estar ustedes quienes están dentro del cuerpo académico de la UNL para pelear por el cupo laboral trans y no nos dejen solas como siempre decimos porque estamos transicionando muchos de nuestros derechos en soledades y latente a esto que aunque me critiquen y me digan que yo soy la quilombera que yo soy la rulemán de cuarta no me importa pero muchas de las luchas la hemos dado en soledades cuando decimos que el feminismo nos apoya me encantaría que el feminismo se haga mea culpa de lo que está haciendo mal me encantaría que la universidad se haga mea culpa de lo que está haciendo mal y después nos preguntamos por qué las trabas no están en la universidad por qué no hay trabas que tengan hoy un título académico por qué las trabas no esto o sea nos hacemos millones de preguntas como sociedad pero como sociedad no hacemos nada para que las cosas cambien ahí va el punto y el nudo álgido digamos de la cuestión de por qué se nos van muriendo nuestras compañeras porque atravesamos todas estas cuestiones las atravesamos muchas veces en soledad y realmente pelearla en soledad se nos hace muy puesta arriba a muchas de las compañeras por eso cuando vos decías así Tere me quedé con eso con lo de la sociedad hace oídos sordos y realmente cuando cuando escuchamos eso duele pero duele desgarra como las desgarró a las compañeras esos abusos esas violaciones esas cuestiones desgarran el alma y desgarran la piel tener que bancarte que la sociedad lamentablemente para puertas cerradas no ve lo que pasa por fuera eso nomás quería aportar ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Adelante Leandro porque yo lo hago con todo el temor de que al poder de entrada solamente hace un ratito lo que pregunte haya sido suficientemente tratado bueno bueno yo también me sumo a los agradecimientos por los testimonios la verdad que sabemos que cuando sobrevivientes de situaciones tan tan violentas y tan tan traumáticas pueden testimoniar y contar es es algo que no es sencillo y que vemos mucho de esa frase de que el dolor se ha transformado en otra cosa y lo que transmite inspira mucho al al resto a a poder seguir o a a a a a tomar conciencia de las de cosas que pasaron y bueno pensar cómo se puede seguir militando para para cambiarlas ¿no es cierto? entonces bueno el agradecimiento es por 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 hacerlo y por lo que nosotros recibimos al escucharlo yo quería charlar un poco y es algo de lo que dijo recién Alejandra sobre sabemos la 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 violencia que ejerció la policía durante todo el tiempo los abusos la tortura etcétera y yo quería preguntar sobre cómo vivían antes la mirada del resto de la sociedad si era simplemente apatía y a mí no me importa lo que le pasa al resto o también sentían que eran parte o sea personas no policías o no vinculadas a la a la represión del Estado que que también ejercían violencia sobre ustedes y cómo eso si es que cambió o no o de qué manera cambió con el pasar de los años porque yo lo que veo que actualmente a partir de bueno de las leyes de identidad de género etcétera la hay como como una especie de tolerancia bueno sabemos que existen personas diferentes a uno y toleramos mientras no me molesten a mí está ahí no me no me molesta pero eso no es una aceptación o no es una una unión de de ver al otro de una manera distinta a la que lo veíamos antes entonces como que queda mitad de camino ¿no es cierto? entonces bueno ver un poco su mirada sobre eso bueno si quieren este sí yo siempre digo que resistencia por parte de la sociedad va a existir hasta dentro de 500 años mil evolucionamos muy poco y la gente que no quiere evolucionar no va a evolucionar nunca no les interesa tenemos sí la suerte hoy de tener gente joven que es más comprometida entonces este que es la que en cierta manera este está bancando esta lucha que de pocas porque más allá de que este como decía Tere realmente toda la lucha todos los derechos que hemos este logrado obtener fueron gracias a la lucha nuestra no es que a un político y demás vamos a ayudar a las chicas travestis no siempre fuimos nosotras las promotoras de eso esa lucha la tenemos clara que la logramos nosotros la vamos a seguir logrando pero bueno hay una parte de la sociedad que todavía sigue siendo prejuiciosa que tiene una mirada que a lo mejor le quedó de antes que solamente ve a la a la trabajadora sexual a la a la escandalosa y demás este y que no conoce en profundidad realmente nuestra historia o nunca ha hablado con nosotras este pero sigue existiendo esa mirada prejuiciosa va a seguir también por suerte como digo hay ahora como una ola de gente más joven que es como que la tiene un poquito son un poquito más abiertos de cabeza y siempre digo que la generación que le va a seguir va a ser la que va a ayudar al cambio real pero este siempre la sociedad más allá del Estado fue quienes nos señalaban y bueno tenía esas miradas estigmatizantes prejuiciosas y la sigue teniendo hay cierto porcentaje de gente que sigue pensando que no estamos capacitadas para ocupar un lugar en laburo este sin siquiera probarnos ¿no? porque este yo creo que bueno así tengas un currículum alto así este ya con el simple hecho de presentarte dicen no esta no va a poder ocupar ese lugar y si podemos pero bueno está en en darnos la oportunidad ¿no? que por eso es necesario que de las instituciones que sean las que aleccionen a las personas este empiece a dar el ejemplo que sean ejemplificadores para para poder este ocupar los lugares que nos corresponden por derecho este nosotros tenemos que estar ocupando lugares en todos lados porque hay gente muy capacitada muy inteligente y comprometida y este no se le da la oportunidad y y ahí no solo está el Estado sino está la mirada prejuiciosa de la sociedad gracias gracias Guille ahí como puse en el chat vuelvo a reiterar mi pedido disculpas de haber ingresado tan tarde pero desde la hora de inicio fue una inconveniente en el modo de acceder que me impedía y pude hacerlo solo gracias a la ayuda de un compañero y sepan de que hay más personas que le ha sucedido lo mismo o sea que además del importante grupo de compañeros que les agradecen la generosidad y la valentía del testimonio había más personas interesadas nos pasan estas cosas que solo inconvenientes técnicos impiden llegar a más pero por suerte se está grabando entiendo que estaba grabando la reunión y lo vamos a poder compartir por mi parte pregunto esto con seguramente el inconveniente que a lo mejor ya lo ha sido tratado pero en esa situación de la mayor persecución que sufrieron en los momentos de mayor persecución lograban ensayar algún tipo de estrategia discursiva que a lo mejor estaría lejos de poder afirmarse en la identidad de género de que se las reconozca en una concepción no binaria de los géneros frente a esa agresión institucional sea con las propias policías sea con los jueces podría pasar por el hecho de algo distinto que sea por lo inofensivo de la forma de vivir de ustedes que no no tenía motivo para esa persecución o no directamente era la total imposibilidad de enunciar cualquier tipo de respuesta a la acusación y a la agresión que se daba en ese momento más duro ¿puedo contestar? Sí justo iba a decir que Fabi habló de eso y tiene bastante pensado ese tema no había ningún tipo de razonamiento incluso yo lo dije antes no sé si vos estabas pero bueno yo repito otra vez que cuando una compañerita me había enseñado que me dijo mirá tenés que decirle que yo apelo a eso que te están acusando porque te están acusando de travestismo prostitución ofensa al pudor y no sé cuántas cosas y vos tenías que apelar a esa a esa acusación y no firmar el acta que ellos te estaban haciendo y la declaración porque ellos la declaración la hacían ellos no era que te preguntaban a vos que estabas haciendo sino que directamente ellos escribían te hacían la declaración y después te hacían firmar cuando vos leías eso te hacían cargo de prostitución te hacían cargo de ofensa al pudor te hacían cargo de 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 travestismo y cuando vos le decías que no que apelabas a esa situación ellos te metían un cachetazo y te ponían de sacato a la autoridad punto ya está o sea que no había ningún tipo de razonamiento otra de las cosas que por ejemplo que no dije que yo cumplía arresto dos veces en la comisaría la cuarta y la comisaría la cuarta que fuimos con Lolis a hacer el reconocimiento en la comisaría la cuarta ellos tenían un colabozo normal por así decirlo normal partido a la mitad no recuerdo si creo que había rejas arriba pero las compañeras cuando o sea yo cumplía arresto ahí estuve los 15 días de arresto que tuve ahí caminando de rodillas porque el calabozo era no se podía mover de ahí sufrimos dos dos veces atentado por abuso sexual una de las compañeras denunció porque el mismo hermano de ella era policía y trabajaba ahí en esa misma comisaría y la hermana estaba presa donde el mismo hermano trabajaba como policía en ese lugar entonces ella como tenía esa confianza de poder salir en ese momento hizo la denuncia denunció la Michelle denunció el abuso sexual de los policías el intento de abuso sexual de ese momento y después de después de haber hecho la denuncia nos encerraron completamente porque por lo menos nos dejaban abierta la puerta porque podamos ir al baño buscar agua y después ya no ya nos dejaron encerrada definitivamente y cada vez que pedíamos para ir al baño o buscar agua teníamos que estar a los gritos incansablemente para que nos dejen salir un ratito fuimos a hacer reconocimiento de la celda pero la celda ya no existe porque hicieron unos baños que era el lugar donde nosotros cumplíamos el resto de ellos así que no había ningún tipo de razonamiento con ellos de ninguna forma ellos te decían de que de que vos hiciste así podían hacer cargo de cualquier cosa ellos te buscaban en la calle es como dijo Noli hoy también que eso se me había pasado a mí bueno buscaban una vez también a la casa porque yo tenía captura porque claro ellos te hacían un acta y cuando vos no te presentabas tal fecha que el juez nunca lo conocimos porque cada vez que vos ibas al juzgado ibas al juzgado y decías bueno yo vengo porque a mí me están a mi cama de prostituto y yo uso prostituto y la verdad yo en ese momento no era prostituto sino que cortaba el pelo que sobraba me acuerdo dos pesos un corte de pelo en esa época y cuando fui al juzgado salía un hombre pequeñito cojo y te salí y te decía capaz que era él el que decidía cuántos días te cumplió de arresto y me decía bueno el juez te dio 15 días pero ¿por qué me dio 15 días? bueno porque usted dice siempre lo mismo que no son prostitutos o sea era todo así de ahí mismo como yo tenía desacato tenía desacato tenía captura en la jefatura misma había calabozos donde te dejaban detenida hasta que venía en algún momento a buscarte a algún policía y si no te venían a buscar te llevaban a posada por 9 de julio hasta allá hasta la jefatura donde tenías que cumplir arrestos ¿no? incluso muchas veces con presos comunes te llevaban a posada de los brazos de los presos comunes así en colita como en trencito hasta allá por todo todo como delincuente por todo 9 de julio te llevaban a posada con tipo trencito hasta la jefatura luego cuando ibas y llegabas a jefatura te desnudaban para hacerte fotos por tu marca si tenés un tatuaje si tenés una cicatriz te desnudaban entera para hacerte fotos ellos tenían carpetas con nuestras fotos de nuestras caras de nuestros cuerpos tenían carpetas de eso que esas carpetas aparentemente han desaparecido te iban y te buscaban en tu casa cuando tenías jefatura iban y golpeaban la parte de tu casa y si vos no salías te metían dentro de tu casa yo me escapaba por el fondo porque ahí en Villa Elsa en ese momento era todo ranchito por acá pasillo por allá y me saltaban los tejidos y me escapaba por ahí una vez después ya no me escapé más porque ya me conocía en el lugar también lo que me parece que también lo que estaría preguntando Guillermo es esto que vos decías a nosotras había momentos que nos parecía natural y había momentos en los que pudieron organizar esa movida política de volantear pero que después la apagaste porque te hicieron la golpiza esa en el callejón roca dijiste y el tema de tenerlo naturalizado era porque lo veías todo el tiempo o sea vos te criás nosotras nos criamos con eso nos criamos con la televisión era algo anormal algo antinatural ser trans en tu familia pasaba lo mismo o sea vos tenías que yo me entero cuando tenía 11 años de que era una transexual porque mi hermano estaba parado en la ventana siendo chiquito y no sé Noli también se debe acordar de Mónica Montenegro que fue la primera tran que yo conocí Mónica Montenegro estaba en la esquina de mi casa parada y mi hermano gritaba por la ventana mamá mamá mirá hay un puto en la esquina mirá hay un puto y yo a mí me gritaba un puto me gritaba un maricón todo el tiempo cuando iba a la escuela y yo no entendía qué coño significaba un puto o un maricón y cuando me asomo a la ventana y veo esa chica o sea andrógena porque ella era andrógena se le notaba que era una persona tran entonces al verla yo dije pero entonces por eso me gritaba un puto y maricón porque tenía esa feminidad y entonces es donde yo empiezo a descubrir y todo eso empieza a surgir desde ahí de que uno empieza a naturalizar eso de que bueno soy yo la que me estoy comportando femenina y me está pasando esto porque soy yo la que me estoy imponiendo esa situación yo quería responderle también un poquito en época de dictadura te hacían también la declaración y la firmarás cuando la firmarás daba lo mismo ellos inventaban por ejemplo si te llevaban a la tarde en las declaraciones ponían que estabas a la noche haciéndole señalos transeúntes con prendas femeninas o sea ponían lo que querían y hacían lo que querían por eso digo que la justicia también fue cómplice en ese tramo no teníamos voz no teníamos absolutamente voz y las primeras digamos los primeros activistas gay organizaciones gay no nos tenían en cuenta nosotras nosotras tuvimos que salir nosotras a hablar porque ni siquiera a veces cuando empezaron los boliches gay nos dejaban entrar y dentro de las luchas de homosexuales nosotras no éramos parte por eso fue que empezamos tarde a tener nuestra propia voz pero durante todo ese proceso de persecución y demás no tenías ni la posibilidad ni aunque tuvieses un abogado de ponado salvo más en épocas de democracia y más adelante a lo mejor sí porque fue ahí donde Lucila Puyol empezó bueno a trabajar con ese tema y a sacar a las chicas venidas pero antes no no tenías voz por más que dijeses lo que dijeses ni siquiera ante el juez el juez en sí te atendía en época de dictadura te veía esto Milanteri después los demás jueces en general no atendían los secretarios los secretarios ya tenían la declaración hecha o sea que eran casi todas las mismas declaraciones y ahí este el secretario tomaba cartas en el asunto yo creo que recién con el juez Val y con el último que tuvimos este fue donde fue más benévolo digamos y todas recordamos a ese secretario Rengo que que hasta cuando lo cruzabas este te amenazaba de que cuando caigas te iba a hacer quedar más días y demás este pero bueno era un común denominador este que ninguna pudiésemos decir nada al contrario como dice Fabiano o sea cuando cuanto más te retobabas o le decías algo peor era o sea ahí venía la violencia entonces a veces muchas veces te convenía quedarte callada este para que no este no te tomen este este para que no te persigan porque o sea todas una vez que ya te conocían y si ya sabías que estabas en medio como como levantando polvoreda por el tema de los derechos y demás moralidad era la que se encargaba de perseguirte y en moralidad es donde tenían ese archivo que dice Fabiana donde nos sacaban fotos si tenías pechos te hacían levantar bajar este o la pollera o el pantalón para ver si tenías una bombacha puesta este tenían en los cajones de ese fichero prostitutas este travestis capiolos rufianes y cuando moralidad se disuelve todo ese material para mí lo quemaron porque desapareció ahí es donde eh al morir moralidad este empieza digamos todo el proceso también del de la derivación de los artículos ¿no? porque ellos eran los encargados de hacer lo que querían le habían dado ese poder la policía le habían dado el poder a la moralidad para hacer todo eso y si te tenían este en vista o te tenían bronca te perseguían todo el tiempo te esperaban te esperaban y lo que yo les quería preguntar chicas es si como se conoce esto que vos dijiste Nori generalmente la historia de la constitución del movimiento travesti trans se conoce más por las marcas porteñas digamos ¿no? entonces ¿cómo fue ese proceso para para ustedes acá en Santa Fe y y ¿cómo estaban conectadas ustedes con lo que pasaba a nivel nacional? ¿cómo cómo contarían eso? Alejandra quiere contar yo lo único que puedo aportar digamos en ese momento yo por ejemplo me he ido a Buenos Aires y ahí la conozco a Alona Berkins presa en Flores en una comisaría de Flores y ella ya digamos estaba trabajando con la chas y bueno obviamente entró ya gritando vociferando por sus derechos y por nuestros derechos y qué sé yo digamos que fue la primera activista con la que tuve más contacto después me imitó al cumpleaños nos hizo ahí justamente en la sede de la Chá que estaba en calle Paraná y yo después cuando me volvía de Buenos Aires ya vine con esa historia nosotras después con Alejandra hemos invitado tanto a Marlene Guayar con Mariana Sacayán a Loana varias veces a Santa Fe para bueno digamos tener su discurso pero estaba bastante separado el tema de lo que era Buenos Aires con lo que era el resto del país por eso digo siempre que bueno la parte federal el federalismo mucho no existía pero si la llamábamos o la traíamos para alguna charla o algo sobre todo Loana siempre estaba dispuesta a un amor de compañera En el caso mío que dice Noli fue diferente porque a mí por una situación laboral en el 2009 me tocó vivir en González Catán en la zona de La Matanza en la zona de Seance yo ahí conocí a todo el resto de otras compañeras a nivel Buenos Aires y con ellas compartí un año de peleas de ir a cortar calles de marchas de contramarchas contra la federación contra esto me tocó en otras circunstancias la conocí a Loana por las veces que la habíamos traído a Santa Fe creo que la mayor cantidad de veces que la hemos traído fue posterior a la vez que yo viví en Buenos Aires en el 2009 yo ya en ese momento la conocí a Noelia Luna a través de Marina Quintero Noelia Luna era otra referente y era una de las primeras mamás en la zona de La Matanza que estaba junto con la mamá con esa chica trans que crió a los 11 hijos Manuela Muñoz y eran los dos casos que resonaban mucho en la cuestión maternal de la homoparentalidad digamos de criar hijos y qué sé yo y esas salían noticias en diario y todo y ahí conocí la institución que yo milito actualmente que se llama Mister que es de Buenos Aires yo la traigo a Santa Fe desde Buenos Aires cuando yo viví y bueno y ahí yo iba con Loana con Diana con Marlene con Susy con un montón de compañeras a nivel nacional a hacer actividades marchas contramarchas reuniones a la a la Universidad de Morón a distintas universidades ya en esa época nosotros planteábamos en el 2008 2009 con Loana el tema del acceso a la vivienda o sea mi trayectoria viene más de la militancia sobre los movimientos nacionales y si bien una de las grandes discusiones que lo planteó Noelia siempre la discusión fue con las que estábamos de las provincias conviviendo o convergiendo ahí en Buenos Aires el tema del federalismo que la nación no abría el federalismo incluso ya en esa época a nivel nacional las compañeras trans ya tenían esa división de Cava y lo que era la General Paz para el otro lado o sea eran las que eran las pobres que estaban de la General Paz para el otro lado y las que vivían en Cava que eran las que pertenecían a la federación es por eso que también a nivel nacional existía lo que llamaba la contramarcha que siempre la armaba Loana un día antes de lo que era la marcha del orgullo gay que todos han sentido nombrar que eran las famosas contramarchas que se hacían a nivel Buenos Aires y a mí me tocó estar en el momento más álgido que fue en el 2009 que ya se empezaba a discutir la ley de identidad de género a nivel nacional donde se abría el frente por la ley nacional porque Loana seguía sosteniendo que ella no creía en la cuestión hectárea y binaria de decir solamente existen hombres y mujeres ella decía que en el documento tenía que haber una discriminación positiva que era la T de travesti trans porque después a la hora de ir a buscar un trabajo eso de que nos digan que ahora somos todas mujeres nos iba a envolver en una bolsa que dicho y hecho era visionaria la Loana no tan equivocada estaba y que en el día de hoy uno de los grandes problemas que tenemos en la comunidad es esa cuestión hectárea y que nos dicen que bueno ahora ya que más tienen y ahora son mujeres digamos pero mujeres en el documento nada más porque en la realidad dista mucho de lo que dice el documento de identidad por eso yo conocí toda la trama nacional y por eso yo estuve participando mucho de la ley de identidad de género y yo me reuní con muchos senadores a nivel nacional porque después de ese proceso yo en el 2010 empecé a pelear acá en Santa Fe mi documento y paralelo a eso ya veníamos trabajando con Noli y con otras compañeras dentro de la universidad con el INADI y con el programa de género de la UNL el tema de la incorporación de la identidad en ese momento en el 2011 previo a la ley que saca Córdoba primero el reconocimiento en las universidades del derecho de identidad y luego en el 2011 a fines del 2011 la UNL se promulga a favor de la identidad de género y fuimos allá con Paul Espina con Lisandro con un montón de compañeros y nos pudimos reunir con algunos senadores a nivel nacional en ese momento estaba a Chustiniani y a Chustiniani la Torre y Reutemann que de los dos la Torre y Reutemann no votaron a favor de la ley de identidad de género solo la votó por Santa Fe Rubén Chustiniani el resto para atrás dijo que no pero ganó igual la mayoría por mayoría así que en ese momento estábamos con las compañeras si le discutimos siempre a las compañeras nacionales que nosotros necesitábamos contar nuestra propia historia porque lo mismo que nos pasa a nosotras les pasa a las compañeras de Córdoba a las compañeras de Mendoza a las compañeras y al resto no existe nada más que la militancia es más si nosotros buscáramos hoy información en la UNL o libros de la historia los únicos nombres que aparecerían son todos los nombres incluso vos ponés en el Google y nosotras tres somos unas NN a nivel lucha de derechos y tenemos la provincia de Santa Fe tiene mucho más conquistas de las que pudo tener Buenos Aires hoy Buenos Aires está peleando una reparación histórica y está peleando que se vuelva a discutir la ley de cupo laboral trans a nivel nacional cuando ya en el 2018 la ley de cupo llevaba el nombre de Diana Zacacán fue aprobada pero como Vidal no la reglamentó esa ley perdió estado parlamentario y volvió a ser presentada nuevamente entonces nosotros creo que tenemos un recorrido y una mayor unión la Santa Fe que eso no se contó a nivel nacional o sea se cuenta acá a nivel provincial pero a nivel nacional nosotros no tuvimos impacto nacional con todos los derechos que hemos conquistado incluso lo de las compañías de la reparación histórica y hay que cambiar eso y la única manera es pudiendo articular entre el archivo de la memoria nacional y el archivo que estamos queriendo crear acá en la provincia de Santa Fe en la cual la Noli el lunes va a estar ahí mandaron el flyer Noli para va a estar representándonos porque no sé si Fabiana o yo podremos viajar a Rosario en la colocación de esa placa en recordatorio de la memoria de las personas trans y para vos Lucy como Fabi como fue ese proceso bueno primero le digo Ale no yo no puedo porque tengo a cargo a mi mamá entonces no no voy a poder yo lo mismo creo que bueno pasa como eso uno después se da cuenta que comienza el tema de militancia cuando tu identidad la expones a costa de la persecución yo cuando sufrí ese atentado diría yo por la policía por parte de la octava acá en Callejón Roca que me dijeron o sea sus palabras gestuales fueron dejar de rechiflar putos y putas porque te vamos a matar así que no vale andate de Santa Fe me fui de Santa Fe incluso tengo una carta tengo una carta guardada que ellos me mandaron no ellos me mandó el gobierno de Santa Fe de ese momento que no sé quién pudo haber sido pero que me llegó a un domicilio que yo tenía en Buenos Aires porque yo por medio de la CHA denunciaba eso que me había pasado y denunciaba la provincia de Santa Fe por eso que me había pasado entonces ellos enviaron una carta diciéndome de que los artículos del código de falta se encontraban en proceso de derogación y que yo podía volver a Santa Fe con tranquilidad que no iba a seguir siendo perseguida por la policía yo cuando me fui de acá de Santa Fe por esa por ese tema de lo que me pasó con la policía comencé a militar con la CHA a Luana la habré visto una o dos veces nunca tuve ningún tipo de relación con ella sí me hice más con pinche con Nadia con Nadia Chasuno sino más con pinche y era como las que siempre andábamos por ahí en las marchas que se yo pero yo siempre fui como una como una persona muy más de perfil bajo siempre fui como de ir atrás de las compañeras o nunca nunca ir al no me gusta el tema de los medios de comunicación me cuesta mucho leer en público porque me pongo muy nerviosa y termino bloqueándome normalmente entonces yo creo que lo que más me introdujo más en el tema de la militancia fue cuando conocí un hombre antropólogo con el que viví en pareja muchos años casi 12 años hoy es concejal me parece por el frente del frente de izquierda de los trabajadores voy a nombrarlo por lo que llamarlo pero creo que fue ahí donde yo empecé más más a orientarme con todo este tema porque tampoco en ese momento yo no tenía en el secundario tenía el primario pero en el primario fue más que una guerra que aprender porque en el primario también cuando iba a la primaria tenía una profesora que me vivía cagando palos adentro por eso por manifestar la identidad así por mi feminidad entonces prácticamente no aprendía sino que lo tenía que defender siempre o si no de los alumnos sino de la cultura también y fue que me pulió por así decirlo que me decía mira tenés que aprender mira tenés que estudiar porque todo esto que te pasa te pasa porque no sos consciente de lo que te está pasando vos estás creyendo que todo lo que te pasa te pasa porque porque voten en la culpa y no es así o sea entonces empecé a hacer el secundario y soy el secundario en el Virgen General de Caballito y fue ahí donde me empecé a introducir en el tema de la militancia pero que es lo que pasa que si bien yo me introduje en la militancia mi vida era corta o sea la vida de la de la de la persona atrás es hasta los 30 35 años y movete en el trabajo porque si no después no sé de dónde vas a sacar un peso para vivir porque ya envejeciste ya a esa edad y entonces mientras militaba seguía trabajando mi esposo en ese momento estaba como estudiante de antropología y tenía trabajo pero de docente y gastaba ganaba en ese momento 750 pesos y yo iba juntando para comprar para hacerme en mi casa en ese momento prácticamente el trabajo de la constitución y cuando salió del corralito me quedé sin un peso de los ahorros que tenía así que dije me voy vendí lo que tenía y me fui a Europa y dejé militancia dejé todo hasta que volví en 2015 y en 2015 volví a retomar con mis compañeras pero creo que eso ya lo llevaba siempre pero volví a retomar con las compañeras el tema de militancia nuevamente mientras tanto que me fui a Europa me dediqué full 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 trabajo con horario para mantener a mi madre porque mi madre tampoco fue una persona que toda su vida trabajó en negro necesitaba un sueldo y entonces yo tenía el sueldo fijo para mi madre el sueldo fijo para pagarme el alquiler para mi mantención y para mis ahorros y o sea yo trabajaba de 10 de la noche a 12 volví a casa comí algo me iba a las 3 y trabajaba hasta las 8 de la mañana así durante muchos años y así y ahora que volví estoy en la momentancia nuevamente encerrada ahora porque mamá tiene problemas y no puedo arriesgarla hasta que se vacuna gracias Fabi bueno compas ya son las casi las 8 de la noche salvo que alguien tenga alguna pregunta específica me parece que tendríamos que dejar aquí la charla que fue muy intensa ¿alguien tiene alguna pregunta específica? y si no bueno vamos a agradecerles a Fabiana Alejandra y a Noli por su por sus textos por su cuerpo por su su pasión y su potencia y su activismo y sus ganas de querer compartir con nosotros con nosotras esta este cuerpo de pensamientos y de sentires les agradezco mucho en nombre de Adulia en nombre de la de la me pidió Claudia Baigorria que porque no pudo ingresar le pasó como a Guillermo que les mandé un abrazo que en nombre de la Conado Histórica también estuvo Laura que es la la directora nacional de de género de la Federación Conado Histórica y de la CTA Autónoma Santa Fe les mandamos también un abrazo y les piden disculpas por no haber podido ingresar a la a la a la pero queda la grabación bueno gracias gracias por la invitación gracias a ustedes gracias gracias también por la invitación así como eso nos vemos chau gracias gracias